Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Radio Televisión Grupo Cero Radio Televisión Grupo Cero Hombre de mi tiempo Salvatore Quasimodo Hombre de mi tiempo Eres aún aquel de la piedra y la onda Estabas en la carlinga con las alas malignas Los cuadrantes de muerte te vi dentro del carro de fuego En las orcas, en las ruedas de tortura Te di, eras tú, con la ciencia precisa dispuesta para el exterminio Sin amor, sin Cristo Has matado de nuevo, como siempre Como tus padres mataron Como mataron los animales que te vieron por vez primera Y huele esta sangre como la de aquel día En el que el hermano dijo a otro hermano Vamos al campo Y aquel eco frío, tenaz, llegó a ti Y llegó a tu jornada Olvidad, oh hijos, las nubes de sangre que ascienden de la tierra Olvidad a los padres Sus tumbas se hunden en el cenizal Los pájaros negros El viento cubren sus corazones Olé Traduzo de Marco Casavecchia ¿De quién era? Diciste, Sanatore Quasimodo Y tradujo Marco Casavecchia Nuestro amigo de Facebook Nuestro amigo del alma que estuvo por aquí Marco, ve cuando nos visitas otra vez Entonces, Grupo Cero Explica, simplifica, divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad Libertad No tiene nombres No tiene parientes Ni estatuas La libertad es feroz La libertad Es dedicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Mocloa Poetas despiertos En acción Bien despiertos Bueno, pues hemos comenzado un poquito más tarde O una hora más tarde Porque nuestra compañera Yo estuve en la cumbre En el G20 A ver, ¿qué pasó? Acaba de dar el G20 ¿Viste a Macri? Lo vi a Macri, lo vi al chino Lo vi a la inglesa La vi a los fondos monetarios La Marte ¿Y algún arreglo llegaste? ¿A quién? ¿Llegaste a algún arreglo? Me parece que no Porque estaba Trump Que se le volaba la peluca Y que se enojaba Y entonces no quería saludar En un encuentro ahí Con Macri Le hizo así Y se fue Y Macri Diciendo Vení, vení Y el otro siguió del agua Y entonces salió un guarda atrás Pero me han dicho que la ciudad de Buenos Aires Estaba patas arriba Con la cumbre No, patas para abajo Porque cancelaron todas las entradas de la ciudad Había policías Y no se podía transitar En el área donde estaban todos los congresistas En los hoteles cinco estrellas ¿No? El Hotel Alvear El Hotel de Retiro ¿No? El Sheraton de Retiro Y después otra Otra porción de gente Se fue a A Puerto Madero Ahí hay también Hoteles ¿No? Pero estaba blindada la ciudad Cardomatos Y cardomatos Y todos Motonetas Dieron mucho trabajo a la poli Digamos ¿No? Mucho trabajo Ahora no se De las conclusiones No se Toda la poli Era necesaria allí Y no cuidando del partido De la final ¿No? Boca-River Bueno Sí Eso Sí Eso también Y entonces tú dices Que los de River Dicen que no van a venir a España Sí No Mandaron un comunicado Que no quieren No quieren Tocar en España Porque no Porque eso no se le hace a la gente No Aunque por más pasaje ¿Quién va a venir? Que no 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 puede ser Eso tiene que haber sido Una movida Económica No tiene otro Otro Incentivo Yo creo Sí A ver si se mantienen Pero ¿Qué van a hacer? ¿Van a cancelar? Porque ese partido ¿Qué es eso? Pospuesto Pospuesto Si lo dejo ganado ¡Claro! ¡Sí! ¡Qué bonito! Lo va a recurrir Y no sé Al final No sé Todavía no Los del Boca No son de Macri ¿No? Al revés ¡Sí! Macri fue presidente del Club de Boca ¿Eh? ¿El Boca? Claro Fue presidente Bueno Y después de presidente Fue otro presidente Después fue presidente De la nación ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? Poema dedicado Al gobierno español Es bueno Una vez Llegué a decirle A una mujer Que mi bolígrafo No tenía ganas De escribir Después Estando a solas Escribí un poema Pero a máquina Estoy atado A las consignas Del amor Decía el condenado Pero estoy en la fábrica Y esa no es La única vez Que me equivoco A veces Estoy atado A las consignas De la pobreza Y quiero hacer el amor Vivo atado A las consignas De la esclavitud Y solo amo La libertad Me parto En dos de risa Y después Vivo partido Para siempre Fui ese soldado Que le tocó Hacer la guerra Todo el tiempo Y solo tenía La ilusión De la paz Y vi caer Palomas de la paz Atraídas Por el fragor De las batallas Y yo mismo Disparé Contra palomas Falsas Que te hacían creer Que la comida Era la libertad O bien Que la libertad Y la paz Eran posibles Sin comida Y hubo días Negros Tenebrosos Catástrofes Incontables Donde las palomas De la paz Se mataban Entre ellas La paloma En definitiva Era un pájaro Cruel Y por eso Fue elegida Como símbolo De la paz Es capaz De matar Por casi nada A un hermano Herido Que se declara Perdedor Vivo Vivo atado A las consignas De las palomas Y voy por el mundo Buscando un hermano Alguien Que amando La libertad No quiera volar Alguien Que al declararse Vencido No piense En morir Un hombre Una mujer Que amen Por amar Una mujer Un hombre Que construyan Las sombras Que atraviesen El sol Con una lágrima Y rompan Las cadenas Del amor Al partir ¿Cómo dice? Que atraviesen el sol Con una lágrima Que atraviesen el sol Con una lágrima Que barba Esa es Intergaláctico y coloquial Soy el fin de la locura Pequeña razón Hecha pedazos Musgo naciente Y firme Canción Para el ocaso Paradoja brutal Paradoja brutal Máquina enfrentada A su pasión De ser Loca Energía Queriendo Estallar El universo Una carne En medio Exacto De la pupila Astral Una vagina Siempre Descuartizada Y abierta Pariendo En los abismos Celestes De la noche El infinito Tiempo Del amor Vejame mi luz Vacilación instantánea Entre los soles Astilla de astros Y astillas Entre los astros Planetas mancomunados Para vivir Estallan En todas direcciones Intentan En diálogo Fulminante Un jaque mate A la muerte Pájaro de nieve Pájaro de montañas Nevadas Alas Y nieves Y pájaros De sal Pájaros Ardientes De agua Y luz Lombriz Del tiempo Pico De águila Voraz Sobre la única Serpiente Manzanas Y rojas Esmeraldas Y magnolias Sangrantes Para los ojos De aquel Que vive Entre las estrellas Para vivir Debajo de la vida La tierra Se abre Majestuosa Al opulento Espacio De los soles Viajo Por ese tajo Hacia el espacio Descubro Descubro el universo Serpiente Y ángel Siembro sobre los cielos El apocalipsis Del sentido Busco En la propia Corteza De la tierra Un cielo azul Pájaros Entre montañas Lindo Les habló El amigo Inbecil Pájaros Entre montañas Es el título De los cuadros También Es que Tiene un montón Los cuadros De los cuadros Son muchos De los pueblos Son muchos Bien versos Le da una dimensión A la pintura Hoy Queridas Enloqueció Un amigo Querido Querido Luis Altusa Después de tu locura Mil veces Intenté Cerrar mis manos Alrededor Del cuello De una diosa Y no he podido Mi corazón Tiene sus límites Entre mis manos Esconde siempre Un verso apasionado Cuando lo único Que admisiono Es matarla La estrangulo En una frase breve Entre guiones Salpico Su hermosura Con puntos Suspensivos Me fascino Entre signos Para ganar Su simpatía Y después La mato Con un punto No quiero decir Con esto Que a lo mejor Algún día En la cama De algún hotel En alguna ciudad Lejana Y extranjera Yo quiera En un olvido Llevar mis dedos Hasta lo profundo De su sangre Con mis dedos Con mis dedos Perforar su garganta Buscando antiguas perlas Mecanismos en descomposición No digo eso Tal vez La vida La no vida El ser viviendo El ser viviendo Pero apenas El no ser Siempre Encallar Encallar En serlo Los máximos agujeros Todos en círculo Frente a mí ¿Quién sabe? ¿Quién te dice Que ese día No escriba Mi último poema? Querido Luis Santuzer Te dedico Esta página Por los gritos Que nunca más Escucharás Cuando ella moría Entre tus brazos Pero no moría El goce Era infinito Yo no sé ¿Quién no lo hubiera hecho? Yo vi Como sus ojos Se quedaban vacíos Como su lengua Caía en un rincón Del cuarto Yo vi Como sus gritos Se quedaron helados Y la sonrisa La última sonrisa Que sonrisa Vengan a ver Al hipopótamo sangriento Que me vea Contra los ojos De su amada Vengan a ver Ácido violores Rancio De cuarteles Para los ojos Enamorados De mi amada Semen contaminado Con los peores males De este siglo Para la vagina abierta Sin par De mi amada muerta Después El golpecito divino Y ella se pone Otra vez En movimiento Dios complaciente Le perdonó La broma Y ahí Ciegos Los dos Totalmente ciegos Nos besamos Como cuando teníamos Veinte años Yo lo sé Y ahí terminó ¿Quién no lo hubiera hecho? Esos ojos abiertos Como vacas abiertas Como extraviadas Lejanías Ese mugido Lento Entorpecido Sordo Es mugido Del alma En la simpleza Abierta De un vacío Algo se rompe Entre las manos Algo desaparece Sin que por ello Haya existido Jamás Abrumado Por estos descubrimientos Paso toda la noche Despierto Alejado De la cama Donde mi amada Espera Más o menos Dormida Más o menos Tranquilamente Que la mate La gente Es una historia Verídica Real ¿No? Que le pasó A Luis Altús Fue preso después Porque jugando Esos juegos La terminó matando Después vino La policía A buscarla Recomendaran Nuestros Televidentes La lectura De un documento Que se llama El país De cómo se equivocaron Bunge Y el diario El país Que está en el Facebook Aquí en el canal De Miguel Oscar Menasa Y pueden leer Este texto Que es maravilloso Acerca de De la ciencia ¿No? Sí, sí Cómo se equivocó Bunge ¿Cómo se equivocó Bunge Un positivista Un filósofo Positivista Que critica El psicoanálisis Que ha vivido Toda la vida De eso Está muy interesante Del libro Poética Del exilio De Miguel Oscar Menasa 21 de enero De 1977 Soy poeta Me digo Como ayer Y sin embargo Hago lo que me retiene Ansío volar Y me la paso Girando por la calle Y tratando De encontrarme A ciegas Tropiezo Con lo que no soy Y con otros ciegos Y así nos vamos Divirtiendo Y por haber Chocado unos Con otros Y por haber Fundado en ese Goce de la carne En nuestro cuerpo Llegamos a reírnos De todo Guerra Hambre Poseídos Y desposeídos Fuimos perdiendo Nuestro deseo De liberarnos Entre las cadenas El goce de la carne En nosotros Era bestial Después Hubo que fragmentar Aquel inolvidable Cuerpo del amor Y llegamos a decir Antes de la catástrofe Zarpar Para curarnos La ceguera Y llegamos a pensar Que sin saber Por qué Destruíamos Lo que nos había Sido otorgado Para salir Disparados Sin dirección A la búsqueda De algo Que en otros momentos Pensábamos Imposible El microscopio Contra nosotros mismos Decíamos Y nos reíamos Como locos Comenzamos A torturarnos Entre nosotros Para arrancarnos La verdad A veces Por ciertas Y exageradas Pasiones En el manejo Del método Llegamos al odio O bien al amor Con quien No debíamos Hacerlo Con la simple Intención De dar Un paso más Ven Cuéntame todo Y así Nos hundíamos En la sombra De la noche Convivir Un instante Alcanzaba El resto Era contarlo Pero todavía No sabíamos Hablar Y entonces Balbuceábamos Y nos lativábamos Con el roce De las cadenas Y cada uno Quería todo el tiempo Para su pequeño Balbuceo Y nos matábamos Unos a otros Y en nuestros ojos Veíamos con una luz El hombre En general Es un hijo de puta Alguien recordó Que el hombre Que estábamos Investigando Éramos nosotros mismos Hubo reproches Huidas Desapariciones Inesperadas Suicidios Se terminaron Constituyendo Dos bandos Cumplir con el pacto O bien No entregarse Bajo ningún concepto A semejante barbaridad Y ganó Una vez más El silencio La antigua Represión Y si alguien Pretendía Seguir hablando Se lo aislaba Y cuando seguía Hablando Se decía de él Mira lo que le pasó A ese hombre En la vida Dice esas cosas Porque es un solitario Nunca vivió Con nadie En ese momento Los escritores También tuvimos Nuestra locura La mayoría Empezó a decir Que estábamos Otra vez ciegos Estar ciegos Es mejor Gritaban los más fanáticos Volver a la ceguera Hermanos Y junto con la ceguera Volverá el amor Y los que no podían Mantener sus ojos cerrados Se arrancaban los ojos Para no ver Y después Tranquilamente Se iban a trabajar O hacían el amor O se tomaban Un trago de vino Y eran felices Cuéntame todo Y así nos hundíamos en las sombras Ven, cuéntame todo Y así nos hundíamos en las sombras De ahí me dices Que me quedan Y pues ¿Me cantas? Sí Por aquí nos saludan Yacintia, hola poeta Buenas tardes Les sigo desde Chile Mis saludos Queridísimo Grupo Cero Juan Escalante Johnny Saludos y bendiciones Poetas y poetisas De su amigo Anoficial Poeta del cielo Juan Renzos Caña Desde Torreón Coaulia, México Laura López Están contentas, ¿no? Están contentísimos Guau Paqui Robles Hola, buenas noches Laura López Bienvenida Norma Un beso grande Buena, Laura Otro beso Hay un mensaje De un tal Leonardo Fabio Que transmite De Vladimir Putin Que dice No soy de interferir En asuntos internos Pero daré mi opinión Por el inmenso respeto Que yo tengo Por la Presidenta Cristina A veces los pueblos Son confundidos Por ciertos medios De comunicación Como dice El Santo Padre Demonizan valores Y tuercen voluntades Sepa elegir El pueblo argentino Tierra, techo Y trabajo Su amigo Vladimir Con Andaluz Están siendo buenos Sean por Andalucía Libre España Y la humanidad Vamos a ver Porque se supone Que baja representación Baja participación Quiere decir Que Bueno, eso está claro Pero quiero decir Que los que fueron a votar ¿Quiénes fueron? Los del Pepe Los del Pepe Vamos a ver Solo es el así Pueblo Despierta Qué larga Tiene que tener pueblo Que no tenía Qué bueno Lo de Laura Agaropá La tierra es tuya Bueno, no hay antes Ah, no hay sería Sería Para el próximo No, iba a cerrar Vale Lo de todos los días Tática defensiva Lo de todos los días Tática defensiva Yo estoy en la cama Esperando que ella venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Y ella tira la alemación A tres grados bajo cero Tal vez Haciendo tiempo Para que yo me durviera Se cogió una pulmonía Con cuarenta y dos de piebre Con dos Con mucha tos Y un punzal de dolor En la espalda y en el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Escúcheme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y así usted mejor tratada Irá tomando confianza Primero abrirá sus pies Con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tóngelo como al pasar Casi casi natural Pero el hombre se levanta Por querer ser una hembra Disponjada de muñeca Que recién entra en la vida Y para caminar precisa La ayuda de su mamá Y para caminar precisa La ayuda de su mamá La ayuda de su mamá Después afloje sus senos Tome el miembro del varón Y con la mano derecha Vuelva a tomarlo otra vez No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tome el ojo como al pasar Casi casi natural A ver, de la mujer y yo Muy bien Poema 4 Nos mirábamos a los ojos Y nos decíamos Hoy daremos la vuelta al mundo En ochenta besos Y nos aferrábamos a cualquier ilusión Y volábamos más allá de las nubes Hacia el centro galáctico del amor Y surgía el poema Después, cuando volvíamos Volvíamos cayendo a velocidades inauditas El choque de los cuerpos Contra el viento veloz Nos ponía contentos Y algo nos excitaba Después, caíamos sin más En un amor cualquiera Este es un amor terrestre Decíamos sorprendidos Un amor vulgar Sin límites Por eso es que no existe Después de los viajes al cielo Y de las estrepitosas caídas Quedábamos impresionados De nosotros mismos ¿Quién en nosotros Pudo ese amor sublime? ¿Quién fue en mí El fuego de tus besos? ¿Quién en ti, amada Voló tan alto como el cielo? ¿Quién diluyó nuestros cuerpos En la palabra amor? ¿Qué fue lo que pasó en el mundo Mientras nosotros hacíamos el amor? Tal vez Un eslabón del hombre Se ha roto para siempre Seguramente, amado Le dije Con ternura incipiente Alguien murió de más Alguien vivió de menos Seguramente Te darás cuenta Que mientras que hacíamos el amor Fueron condenados Los hombres justos Y fueron puestos en libertad Los gobernantes A él Hubo un momento En que mis reflexiones Le parecieron un poco exageradas Y sin mirarme francamente A los ojos Intentó decirme Hubo Hubo gobernantes Que fueron condenados Y hubo hombres justos Que luchando Consiguieron su propia libertad Y mirándome Con algo de desprecio Hombres como yo Que lo dieron todo Para la libertad Y no me quejo Ni simulo estar Demasiado vivo Pasó lo que pasó Y nuestro amor Fue la raíz del tiempo Muy bien Muy bien ¡Bravo! ¿Quién viene? ¿Vigenia? ¿La canción? ¿Cantamos? ¿La canción? Arte poética Pues ya lo sé Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego mansamente Mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Mis vicios burgueses Y aún antes de penetrar tu cuerpo Tapiz enamorado Abandono mi forma de vivir Mis serias locuras Ondas pasiones negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Abandonado de la nada Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Intento Permeable a los misterios de tu voz Intento Dale que para leer rasgos sonoros Sobre la piel de la muerte La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesías Poesías sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborrables astillas Imborrables astillas De mi nombre Pain Bravo Aprende para que el de los dos Quieren crecido Mira, es que es uno de lo mismo Le hemos cantado antes del programa Genial El tipo venía, estuvo emocionado Empezó a tocar Genial Y luego se queda parado para que sea yo la que lo lleve cuando me ha mostrado una manera que ya tiene... De llegar de abajo. ¡Claro! No, mamá, no, la cámara, la cámara, te distrae. La cámara de YouTube puedes conmigo. Le leo otro poema. Adelante. ¿Eh? Sí, sí, salgamos de este barullo. A un ancor en cuerpo. Hago desaparecer un día de mi vida, amor. Mañana, por ejemplo. Y sobre ese vacío que resinó mi voz, salto elástico con la firmeza de un cálculo infinito hacia el futuro. Vuelvo desde la muerte sobre mí mismo, onda caverna que hizo posible el salto. Y el ser que nunca fue, desea eso. Vivir la vida sin vivir. Amar la muerte. Detrás de lo detrás, no en el espejo. No en la torpeza abierta de la línea queriendo ser deseo de sus puntos. No en la verdad y aún después del cuerpo, ahí donde el ser es posible de carencia, ella es burbuja extraña y pájaro enamorado de los agujeros de su canto. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Aún. Ancord. ¿Eh? De poemas y cartas a mi amante loco joven, poeta psiconolista. ¿Te gustó? ¿Vemos? Sí. Tengo, es que tengo un libro... ¿Tengo un libro ahí? ¡Ay! Bueno, 88, página en 88. ¿Otro poema? Manifiesto, de yo pecador. ¡Ah, qué bien! Albatros. Albatros celestiales, cantores de mis penas. Sufro porque no conozco el África negra. Porque nunca vi brillar en la espesura de la niebla diamantes o rubíes o flores escarlatas. Sufro por el dolor de las mujeres completando su ser en mi mirada. Por mis hermanos muertos, de los que sólo cuatro murieron en la guerra. El resto, murió al amanecer de tanto hacer la paz por las cantinas sucias, empolvadas de mierda o de los suaves olores de orín. Me place mirar a las mujeres, me place en las llanuras, allí donde mi amada, potranca azul, tiende definitivamente su cuerpo al viento y sacia su sed. Amo hierbas y especias orientales, cálidos aromas, que no diré que me recuerdan precisamente mi infancia, pero sí la infancia de mi padre. Infancia de los cuentos donde siempre hay un sabio bajo la forma de niño, de loco o de cantor. Porque no quiero que me devuelvan regalos ni ninguna de las fortunas concedidas. Porque quiero leer tranquilamente en el balcón de mi casa mis poemas. Besar tranquilamente los senos de mi mujer en las cuatro estaciones del año. Porque de nada me separo y a nada me adhiero. Porque cada movimiento será, sin lugar a dudas, un movimiento completo que gozará de incompletud para que no le sea preciso detenerse. Porque cada vida será porque en el principio fue la muerte y será completa e infinita hasta morir. Porque buscar, buscar eternamente, no carece de nada. Tengo y lo sé. Esa es la verdad. ¿Qué es este libro? Fíjate en la página 53, a ver si lo puedes leer. Sí. Con mucho gusto, Norma. Voy a poder, voy a poder. Despierto, querida, ciego. Estoy despierto. Estoy despierto. Pero hay horrores que me ciegan. Sangres, violencias, odios meditados. Ver como huele todo el mundo apodrido. Ojos destrozados por la llovizna atómica. Tus besos doloridos. Tus hijos extraviados. Estoy despierto. Estoy despierto. Pero hay horrores que me ciegan. Ambición desmedida. La codicia, la mugre. La explotación, la esclavitud, la mierda. Tu sexo dolorido. Tu asco, tu vergüenza. Tu vientre partido por la duda. Estoy despierto. Estoy despierto. Pero hay horrores que me ciegan. Hay algunas noticias de las elecciones que hay que corroborar. Pero hay de Europa Press. Dice, el PSOE gana las elecciones en Andalucía entre 36 y 38 escaños. El PP en segunda oposición entre 22 y 26. Luego vendría adelante Andalucía entre 18 y 20. O sea, ¿cuántos tiene el PSOE? 31. Es probable que según el PSOE, supongo, con adelante Andalucía, se diría lo lógico. Luego viene Ciudadanos entre 19 y 21. Y Vox saca de 8 a 10 escaños. Hay que tener cuidadito con estos partidos. Ya tienen 10 escaños. Juntame. ¿P, Ciudadanos y Vox? Es muy poco probable. Espero que no. Pero, ojito, y bueno, son todavía resultados que no son definitivos, pero son más. Sí, bueno, bueno. Son según los resultados de la salida de urnas, ¿no? Pero que ya estamos viendo lo que pasa cuando se votan a personas que no piensan en el pueblo, sino solo en pisotearlo. Bueno. ¿Y la agenda de esta semana cómo viene? Esta semana tenemos un puente. Así que la agenda que tenemos es un martes. El martes tenemos a las 10 los cuentos de Norma. Un nuevo cuento que viene directo de Buenos Aires. Se llama Un viaje corto. Bueno. Pero este martes, no. Sí, sí. Este martes, sí. Por supuesto. Bueno, que sí. ¡Mira dónde estamos! ¿Cómo vamos a conocer? Bueno, el miércoles a las 22 horas, ellas, conversaciones diversas. La tertulia de mujeres, donde vamos a hablar de las putas. ¡Ah! Donde vamos a hablar de las putas. Tenemos también como invitada especial a nuestra compañera Pina Lorenzo, de Las Palmas. Estuvo con nosotros en el plató. Con nosotras. Con nosotras en el plató del Grupo Cero Televisión. Y el jueves, a las 22 horas, en Poesía más Poesía, tenemos dos invitados siempre de excepción. El poeta norteamericano, Laudens Ferlinghetti. Y la poeta de origen boliviano, del Grupo Cero, Paola Duchesne. Es decir, que los poetas pueden crecer en cualquier lugar. Ajá. Es igual que, ¿no? Con lo que dice Menaza, que tira semillas. Hasta en Estados Unidos hay poetas. Sí. Hasta allí. Hasta allí. Digo que... Y bueno, tenemos puente. Pero sí, podemos ir adelantando una cita importante, que será el viernes. Catorce. Catorce. Que vamos a presentar a las ocho y media de la tarde en la sede del Grupo Cero en Madrid y, por supuesto, en abierto desde Facebook para nuestros amigos de todo el mundo. Vamos a presentar la revista Poesía más Poesía. Una revista dirigida por mujeres que... Nunca la presentamos, ¿no? No, la revista, el número, el papel. No, el tercer número. En televisión vamos por el 44, en papel vamos por el 3, ¿no? Entonces, son ritmos diferentes, pero vamos a presentarla para todos ustedes, para que, además, nos deis vuestro aliento para que continuemos con ese proyecto que ya está en televisión, pero que en papel tiene otro recorrido. Ya sabéis, cada vez con un gran poeta y un poeta del Grupo Cero conocemos un poco de su biografía y, sobre todo, una selección de sus poemas, que lo que importa es leer sus poemas. ¿Y el sábado 15? Un recital de poesía que cerramos para las vacaciones de Navidad. Un recital de Miguel Óscar Menaza. El recital de Navidad. Exactamente. ¿Cómo se llama? Es el 15 de diciembre. 15 de diciembre a las 19 de octubre. ¿Y ahí cierran la escuela? Es el 15 día. No, cerramos actos. La semana siguiente hay clases todavía. Sí, cerramos. La prostituta esa semana. Bueno, esta semana estrenamos en las redes el corto Madrid Vida Cotidiana. Sí. Que no sabemos si es por el título, por el corto, no sabemos, pero que no hubo una reacción así. Voy a reclamar. No puede ser. Que fin que salgo de protagonista en un corto y ustedes me dan bolas. No puede ser. ¿Qué quieren? ¿Que me pongan bolas o qué? Sí, sí, sí. Uy, a la semana que viene tenemos Petit Pioners. Bueno, que sí. Muy interesante. Es un corto fantástico. A mí eso ya la verdad. En ese corto, Elena Trujillo, enseñan las bromas. ¡Joder! ¿Qué pasa? Que se entiende las rojas, las verdes. Pero la prostituta, la prostituta, círculo, supongo que por el título, ¿no? Bueno, qué sé yo, no sé por qué, porque nunca se sabe. Es un, las cosas que funcionan. El título más, la prostituta, ¿no? El documental, la vida de un creador es una vida para... Sí, bueno, pero digo que el corto era tres minutos, era muy fácil verlo. El documental es bastante más largo, pero tuvo muchísimas más visitas. Yo creo que debe... Sí, el estreno tuvo como 500 espectadores. Entonces, en un primer día, y ahora está aumentando, es decir que sí. Lo pueden ver visitando en Facebook, Grupo Cero Televisión. Ahí tienen los vídeos y también en YouTube, en el canal de Grupo Cero. Para que ustedes lo puedan ver y lo puedan compartir. Que al Grupo Cero se puede acceder por múltiples días, ¿no? Sí, sí. El que ama la poesía y el psicoanálisis, tarde o temprano llega al Grupo Cero. Muy bien. Y le recordamos el teléfono del departamento de clínica, Grupo Cero. Para poder pasar las fiestas con tranquilidad. ¿Qué comidas el otro día? Pagar para psicoanalizarse es para comprar vida, salud, alegría, libertad, inteligencia. Bueno, que el teléfono es el 91 758-1940. 91 758-1940. Muy bien. Así que el domingo que viene nos vemos. Sí, el domingo nosotras... ¡Los poetas despiertos están despiertos siempre! Muy bien, muy bien. Y en acción permanente. Uno, dos, tres. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y se puede perder la noche. Y se va a ser un hombre en tu familia, y, por ejemplo, la noche distinta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!